Muy buenas y bienvenidos a 8Reviews. Hoy encima de la mesa tengo los TIN Hi-Fi T3 Buds y estos IEMs TWS me los envió Linsol para que los probara y compartiera mis opiniones y publicara esta reseña. No hicieron ninguna solicitud específica, por lo tanto, como de costumbre, seré lo más imparcial y honesto posible. Y la verdad es que tengo estos IEMs ya desde hace bastante tiempo, al menos un par de meses, pero entre una cosa y otra pues no he llegado a poder reseñarlos hasta ahora. Como siempre también en la descripción del vídeo podéis encontrar un enlace a estos IEMs Bluetooth a través de Linsol, es un enlace no afiliado, como siempre, o sea, si hacéis clic, compráis lo que sea, no me llevo nada ni pinto nada en todo eso, pero es lo mínimo que puedo hacer visto que me envía estas cosas. No creo que nadie pueda negar que Bluetooth ha avanzado mucho en los últimos tiempos y que seguirá mejorando hasta convertirse en la principal solución de audio para la gran mayoría de las personas. Sí que todavía existieran audiófilos que se centren en mejorar las cosas y obtener el rendimiento que solo los cables pueden brindar, o al menos de momento, junto con aquellos que simplemente prefieren los cables, siendo yo uno de ellos. Pero la mayoría de la gente estará más que feliz de optar por soluciones Bluetooth. También es cierto que los IEMs han avanzado mucho en estos últimos tiempos, mejorando día a día, o al menos eso parece, y cada vez a precio más baratos. Y esto nos está llevando a comenzar a leer IEMs inalámbricos en los rangos medios de las compañías que se han centrado principalmente en opciones cableadas hasta ahora. Y por rango medio no me refiero a los precios, se trata más de productos de compañías que están pues bastante por encima de esas opciones habituales de AWS sin nombre que se encuentran en sitios como Amazon, pero muy por debajo de algunos de los de gama alta y más conocidos como Apple o Samsung, etc. Y Team Hi-Fi pues es una de esas empresas, y traen estos T3 Buds a un precio de poco menos de 90 euros, y como Team Hi-Fi ha tenido cierto éxito con algunos de los IEMs con cables, también es verdad que han tenido algunos que no son tan buenos, pues es interesante ver qué pueden ofrecer en este mundo TWS, en este mundo Bluetooth sin cable. La caja en la que llegan los T3 Buds es bastante simple, es una caja negra dentro de esta funda blanca, y aunque la caja tiene pues un acabado un poco interesante digamos, no es simplemente una caja negra lisa, pues es bastante sencilla con la marca y el modelo en el exterior. Dentro de esta caja pues venían los IEMs dentro de su estuche de carga, venían cuatro puntas o cuatro juegos de puntas de silicona, aquí tienen tres masos que tengo puestos, venía un manual de usuario y un cable USB a USB-C. Eso es todo lo que viene, pero a excepción de que pudiéramos pedir quizás algunas puntas más de otra marca, de otro estilo, lo que sea, la verdad es que con unos IEMs TWS pues tampoco se puede pedir mucho más. El estuche de carga es redondo y bastante compacto, aunque sí que encuentro que la forma lo hace un poco más incómodo de llevar que los modelos ovalados o rectangulares de otras marcas. Sin embargo, es una funda muy bonita, un estuche muy bonito, con un acabado azul así metalizado oscuro y una textura bastante agradable en el exterior. Puede ser que sea solo yo, pero sí que encontré que meter y sacar los IEMs de la funda, pues meterlos no tanto, pero sacarlos sí que encontré que era un poquito más difícil de lo normal. Puede ser que mis manos sean muy grandes, que no le haya olvidado bien el truco, pero sí que sí que encontré que tenía que escarbar un poco más. Lo bueno de esto es que una vez que están dentro de su funda, esto no se mueve para nada. Están siempre bien sentados, no se mueven, y esto evita que tengas problemas a la hora de que se desconecte, que si me ha pasado con otros modelos, que se mueve la funda, se desconectan de su puerto de carga y no cargan bien. También tengo que decir que caben dentro de la funda con cualquier punta que le pongas, que el hueco que tiene para las puntas es bastante grande, entonces por muy grande que sean las puntas que vayas a utilizar, caben bien dentro. Los buds en sí son muy similares a los T3 Plus en cuanto a apariencia y forma, aunque estos sí son un poquito más pequeños con un pequeño cambio en la ergonomía. Se sienten igual en los oídos, excepto por la falta de cable por encima de la oreja por supuesto, y eso significa que los encuentro cómodos. Obviamente son un poco más pesados que los T3 Plus, lo cual es de esperar ya que tienen la electrónica en su interior, pero no son demasiado pesados y creo que se pueden usar durante periodos largos sin fatiga, o al menos yo no tengo problemas con ellos. En general, a mí me gusta la estética de los T3 Buds, igual que me gustaba el de los T3 Plus, le da un aspecto un poco más premium. También parecen estar bien construidos, aunque también es verdad que eso es algo que solo el tiempo puede confirmar. La funcionalidad es similar a muchos otros modelos, utilizando una combinación de pulsaciones cortas o largas en las placas frontales de los IEMs. Una sola pulsación en cualquiera de los IEMs es para reproducir o para pausar, una doble pulsación es para la siguiente o para la última pista, dependiendo del lado que la des, derecho para el siguiente, el izquierdo para el anterior, y una triple pulsación llama al asistente. Para subir o bajar el volumen es una pulsación larga en la derecha para subir o en la izquierda para bajar, pero no demasiado, porque si lo tienes demasiado tiempo pulsado pues vas a apagar los Buds. Si bien yo aplaudo el hecho de que se pueda controlar el volumen de los IEMs, que es algo que muchas marcas pasan por alto y yo siento que debería ser obligatorio, pues la elección de una pulsación larga para hacer los cambios de volumen no es la mejor opción. Hacer que cambiar el volumen pues sea una tarea bastante larga, especialmente si deseas subir o bajar más de un paso o dos. O sea, sube un punto, sube otro punto, y llegado a ese punto si quieres subir más volumen es mucho más rápido agarrar el teléfono y subirlo. También encuentro que la respuesta a los toques tampoco es muy buena, teniendo en ocasiones que hacer varios intentos para que reconozca la pulsación. Puede ser que yo no haya pillado el truco bien, pero a veces sí que se vuelve un poco irritante. La conectividad es decente, permitiéndome deambular por mi oficina o por mi casa con el teléfono sobre el escritorio, así que ahí no tengo quejas, y también se conectan muy rápidamente, la verdad, tanto en la primera conexión como al volver a conectarse. El audio del micrófono no es el mejor, pero es lo suficientemente decente para llamadas cortas. No lo recomendaría, bueno, no recomendaría ni esto a ningunos TWS de lo que he probado, para ser honesto, que no los recomendaría para conferencias telefónicas o reuniones regulares en línea, etcétera, pero para salir del paso y para hacer alguna llamada puntual, pues sí que funciona. Yo ya había escuchado los Tetris Buds durante un tiempo, o sea, llevaba un tiempo con ellos antes de ver a alguien publicar un gráfico de respuesta a frecuencia, pues con eso mismo podría hacer la idea de cuánto tiempo los tengo. Y cuando vi el gráfico la verdad que me sorprendió porque parecía mucho más exagerado de lo que yo estaba escuchando. Así que los medí yo mismo y obtuve los mismos resultados, que aún así me parece mucho más exagerado de lo que yo escucho personalmente. En pantalla estáis viendo el gráfico de los Tetris Buds en comparación con mi objetivo personal. Y ya que estamos con los gráficos, pues mira, también en la pantalla ahora tenéis el gráfico de aislamiento. Como ya sabrás, si habéis seguido alguna de mis otras reseñas, pues puedes ver cualquier de mis mediciones de aislamiento de respuesta a frecuencia y compararlos con otros modelos siguiendo el enlace que dejo siempre en la descripción del vídeo. Bueno, pues ahora vamos a seguir con mis opiniones subjetivos sobre el sonido, que se parecen un poco al gráfico pero a un nivel reducido. Comenzando con las frecuencias más bajas, en la zona de los subgraves el rendimiento de los Tetris Buds es bastante decente. Es posible que no dé el redumbe que dan los conjuntos más enfocados a los subgraves, pero sí que hay suficiente para que estas frecuencias se aprecien y no sufran una gran cantidad de atenuación. Me encontré disfrutando de la música con mucho contenido en los graves más bajos, sin sentir que realmente faltara demasiado. Y aunque puede que Chameleon, mi prueba habitual, no te haga vibrar el interior de la cabeza, pues aún así suena lleno en la zona de los subgraves. En los graves medios hay un poco de presencia adicional ahí, lo que le da algo de calidez a los graves de instrumentos como las guitarras y los bajos, pero no es demasiado exagerado. Diría que la presencia de más, digamos, de los graves medios es comparable a la presencia de menos de los subgraves. O sea, es notable, pero no es terrible. Y hace que mucha música sea agradable, especialmente cosas como el rock clásico, que se beneficia de ese toque extra de calidez. En los rangos medios hay un poco de caída que puede hacer que ciertas voces parezcan perder un poco de presencia en sus rangos bajos medios. Encuentro que las voces como Dua Lipa en Don't Start Now, pues parecen perder un poco de plenitud en los rangos vocales más bajos, pero todavía están muy presentes debido al extremo superior, digamos, reforzado en esos medios. De hecho, el extremo superior de los medios es el punto que mi oído más discrepa con la gráfica de estos IEMs. He dicho antes que el gráfico parece ser más exagerado de lo que realmente estoy escuchando, y estos rangos son exactamente a lo que yo me refiero. Sí que hay demasiado en esos medios altos, lo que hace que las voces avancen, pero al mismo tiempo puede hacer que el sonido sea un poco delgado, especialmente en el caso de acapellas o pistas centradas en la voz, digamos, como I Concentrate Don't You. Sin embargo, aunque ese poco más de delgadez se nota más cuando vienes de otros conjuntos, no es algo que resalte demasiado y yo descubrí que mis oídos se adaptaron bastante rápido. Afortunadamente, ese impulso adicional desaparece antes de llegar a marcados 5.000 Hz, lo que significa que puedo tolerarlo mucho mejor, pero si eres alguien sensible a rango de los 3.000 a 4.000 hercios, entonces esto probablemente puede ser un problema bastante mayor para ti. Las frecuencias más altas, pues parecen extenderse bien, sin caídas exageradas en esos rangos, dando un buen toque de aire y de calidad. No puedo decir que sean sorprendentes en la parte superior, pero creo que son similares a los T3 Plus normales en estas zonas. Tienen la similancia bastante controlada y solo aparecen en pistas que ya tienen una gran presencia de similancia en la grabación. Los detalles también me parecen muy similares a los T3 Plus, es decir, no son el punto fuerte de los T3 Buds, pero son suficientes para disfrutar de la música sin tener la sensación de que faltan cosas. Seguro que estos no te van a sorprender con detalles que no habías escuchado nunca antes, pero tampoco tendrás que buscar cosas que hayas escuchado mil veces. Y la escena sonora me parece decente, igual que la ubicación de las imágenes. Tal vez no es innovador, pero lo suficiente como para tener una buena sensación de apertura y sentir que la música no está en un solo plano. Ahora, hay un problema importante con los T3 Buds que aún no he mencionado, pero es algo que hay que tener en cuenta. Iba a mencionarlo bajo funcionalidad, luego iba a mencionarlo bajo sonido, pero bueno, supongo más vale de tarde que nunca. Y el problema al que me refiero es el ruido de fondo de estos IEMs. Hay un ruido blanco de fondo que es bastante prominente en los T3 Buds y es muy notable tanto en las partes silenciosas como en los pasajes más silenciosos de las canciones. No es el peor ruido de fondo que he escuchado en TWS, pero sí que es algo muy evidente. Y si a eso se le suma el aislamiento, que no es muy bueno en general, pero peor aún en las gamas bajas, pues es que yo diría que el uso principal de unos IEMs TWS es mientras que uno está fuera de casa, debido a esa comodidad de no tener cable y de tener la libertad de movimiento, etc. Pero la falta de aislamiento en los rangos más bajos puede dificultar esa apreciación de las notas más profundas y ponen más énfasis en ese rango medio alto o elevado. En general, la afinación está bien, mucho mejor de lo que creo que se ve sobre el papel. Pero en mi opinión, esos dos problemas quitan disfrute general del usuario. Si escuchas principalmente música movida, en otras palabras, canciones que no tienen pasajes más tranquilos ni partes silenciosas, entonces esos problemas no van a ser tan evidentes para ti y quizás no sea un problema. Pero sí que es algo que hay que tener en cuenta, sobre todo si escuchas canciones o música más tranquila y que tire mucho de los silencios, de las pauses, etc. Y lo voy a dejar ahí. En la descripción del vídeo, como he dicho, tenéis el enlace a los T3 Buds a través del INSOL, que la verdad es que son muy bonitos. Y también tenéis el enlace a hechoreviews.com, donde podéis encontrar esta reseña en formato escrito, tanto en inglés como en español. Tenéis enlace a las mediciones, como he dicho antes, que podéis encontrar mediciones de frecuencia y de aislamiento para poder comparar entre modelos, etc. Y tenéis los enlaces a las redes sociales, por si a alguien le apetece, echa un vistazo a Chorrelius por las redes sociales. Y por hoy, pues, eso es todo. Vale, hasta luego. Chorrelius